Son casi las 8 de la tarde y una vecina capta los instantes posteriores al ataque. Armado con este machete de grandes dimensiones y vestido con una chilaba negra, en el vídeo se ve a un hombre abandonar con tranquilidad la plaza alta de Algeciras. Lo hace después de sembrar el terror en varias iglesias. En la de San Isidro hirió gravemente al párroco. En la de Nuestra Señora de la Palma causó varios destrozos. Discutió con el sacristán, según los testigos lo hirió y ya en la calle lo mató. Poco después, la policía lo detuvo en las inmediaciones de la plaza, cerca de una tercera ermita en la que pretendía entrar tras dejar varios heridos. Los vecinos pudieron grabar el momento y están conmocionados. Es familia mía, es el marido de mi prima. Y una persona muy querida en Algeciras. La comunidad islámica ha condenado el ataque. Lo califican de cruel y mezquino. Dicen que son actos que empañan la convivencia y lamentan que algunos los quieran vincular con la religión islámica o los musulmanes. La Conferencia Episcopal ha expresado su más firme condena a cualquier forma de violencia. El detenido, Yasin Kanya, nacido en 1997, se encuentra en dependencias policiales. La Audiencia Nacional investiga el suceso como un presunto ataque terrorista.